¿Sabe qué? Entonces quiero que me cuente, que me dé un sartenazo ya, ya que está cargadito. Sartenazo de buena onda. Descargue algo, a ver. No, espere, déjeme, no me hagan tosir. ¡Vente el camaribuy, por favor! Chicos, empezamos con una buena noticia, ¿te parece? Sí. Del mundo del espectáculo. ¿Por qué sí? Porque los queremos, porque ayer nos preocupamos mucho cuando nos enteramos del estado de salud de Noah, el pequeño hijo de Luzana Lopilato y Michael Bublé. Bueno, ayer les conté que seguían internados en el Hospital Alemán, por la que más duelen el bracito derecho. Gracias a Dios, señora, nos ponemos todos contentos porque le dieron el alta. ¡Bien! Ya están en la casa y ya se van enamorados. Bueno, el amor punde acá en que mañana. Ella es más grande. Ella es más grande. Chicos, bueno, ¿qué escribió? Michael Bublé escribió esto en Twitter. Para agradecerle a la gente tenemos fotito y un tuit de Michael Bublé agradeciendo, dijo algo así como Queremos, en inglés se escribió, dice, queremos dar las gracias por el amor y la preocupación. Pero mejor dígalo en inglés. ¿Querés que te lo diga más? Vamos. A ver. Thank you for the love and concern you, how shown for our little guy. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El indio? ¿Qué es que le está diciendo? Bueno, es un confestionado. A ver, siga. Dice, he is home, healthy and happy. Él está saludable y feliz en la casa. Parece A. Amor para todos. ¿Y qué dijo? Hágame la traducción. Queremos dar las gracias por el amor y la preocupación que ha mostrado por nuestro pequeño nene. En un momento difícil, estoy feliz de comunicar que ella está en casa, feliz y saludable. Muy bien. Un beso para la familia Bublé. Eso lo escribió Michael. Buenas noticias para el pequeño. Seguramente seguirán con las curaciones. Pero ya está en la casa. Chicos, sartén.